Siempre me quedo sorprendido del cariño de nuestra gente hoy día martes, laborable. Siempre digo para qué eligen lugares tan grandes, mejor elijamos lugares más pequeños y bueno, se repleta esos lugares pequeños, pero lugares más grandes corremos el riesgo de que no venga la gente, que no esté interesada y siempre nos quedamos cortos. Miren, este auditorio inmenso y aquí hay miles de ecuatorianos y miles de latinoamericanos, miles de hermanos de la patria grande, veo banderas de Argentina, veo banderas de Centroamérica, veo banderas bolivianas, maravilloso, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias compañero. Como es nuestro deber sagrado, porque esto no es protocolo, no es formalismo, lo sentimos profundamente, cada vez que iniciamos o estamos en una gira en el exterior, tenemos reunión con nuestra comunidad de migrantes en esa región, más aún en países que recibieron con tanto cariño a los millones de exiliados de la pobreza que produjo esa crisis de 1999. Me refiero a países como España y particularmente a una región tan querida como Cataluña. Acá han venido centenas de miles, decenas de miles de compatriotas y Cataluña los ha recibido con los brazos abiertos. Muchas gracias Cataluña, muchas gracias España. Y el motivo de mi visita a España en esta ocasión es que la Universidad de Barcelona me ha ofrecido el doctorado Honoris Causa. Y yo lo he aceptado rapidito antes de que se den cuenta del error que están cometiendo y sobre todo para tener la oportunidad de estar con ustedes, de visitarlos. Luego continuaremos este viaje por Madrid, luego a Génova, de donde daremos el próximo día sábado en Enlace Ciudadano, en Génova está la comunidad ecuatoriana más grande de toda Italia. Y luego el día domingo aprovechamos este viaje a Europa para participar, ustedes saben que soy medio curuchupa, en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II allá en el Vaticano, Roma, Italia. Y compañeros, bueno, lo que la mezquindad, la pequeñez de la politiquería ecuatoriana, que todavía queda, eso es parte del proceso de desarrollo. Las nuevas generaciones con nueva educación, nueva mentalidad, cambiarán aquello. Pero en el país todavía cómo se miente, con qué desfachatees, ¿no? Y creen que eso es ser astuto, ¿no? Eso es no tener escrúpulos. Y los medios de comunicación, todos opositores al gobierno le dan cabida a tal cantidad de mentiras, de desconocimiento, de improvisación, etc. Lo que no se reconoce muchas veces, bueno, por parte de los poderes que están siendo derrotados, porque el pueblo ecuatoriano lo reconoce y desobra, por eso el 80% de apoyo popular que tenemos después de 7 años de gobierno. El más alto de la historia del país, el más alto de América Latina. Pero los poderes fácticos que están perdiendo el control del país, jamás lo van a reconocer. Sí lo reconoce el mundo, en este caso España y la Universidad de Barcelona. Este no es un doctorado para mí, es un doctorado que lo recibe en nombre del gobierno, en nombre de ustedes. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Y saben por qué es? No es por el manejo de la economía, no es por los cambios políticos, es por la revolución educativa, que es de las cosas más importantes que estamos haciendo. Sin revolución educativa, no habrá revolución ciudadana, no habrá nada. Y vaya si estamos haciendo una revolución educativa. Y este doctorado, como lo voy a decir mañana muy claramente, se lo dedicamos a ustedes, hermanos migrantes. Prohibido olvidar. Siempre están en nuestro corazón. Pero prohibido olvidar las injusticias y contradicciones del país. Muchos de ustedes no salieron por su propia voluntad, como le decía el canciller. Son expulsados, exiliados de la pobreza. En 1999, de las peores crisis que ha vivido el país en toda su historia. Fruto directo. Prohibido olvidar, porque también vamos a hablar de esto un poco. Cómo quieren volvernos al pasado. Fruto directo del fundamentalismo neoliberal. Que nos decían que los mercados solitos se regulaban. Igualito que pasó aquí en Europa y que pasó en Estados Unidos. Suelten a los bancos que solitos se regulan. Eso hicieron en 1994. Reformaron la ley de instituciones financieras. Minimizaron los controles bajo la ideología disfrazada de ciencia de que solito el mercado financiero se iba a regular. Se regularon también que se hicieron préstamos vinculados. Se comieron las reservas. Utilizaron los depósitos de los ciudadanos para construir palacetes dentro y fuera del país. Y nos llevaron a la quiebra generalizada del sistema bancario en 1999. A la quiebra, la economía decreció casi 8%. El desempleo creció casi al 15%. Y estos que hablaban de regulación, cuando quebraron, ahí sí venga Estado a salvarnos. Y el Banco Central triplica la emisión monetaria para salvar a los bancos. Lo que se conoce como el salvataje bancario. Con eso liquidan la moneda nacional y llegan a la brillante conclusión que el problema es que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente y no podemos tener siquiera una moneda nacional. Prohibido olvidar. Confundiendo causas con efecto. Y el verdadero problema, ¿quién tenía el poder en el Ecuador? Los banqueros en contubernos con políticos sin escrúpulos. Eso quedó intacto hasta que en el 2007 llegó la revolución ciudadana. Y ahora sí están cambiando realmente las cosas en el país. Y compañeros, fíjense las paradojas. Millones de ecuatorianos salieron en pocos años. Algunas veces eso se maneja como cifra, ¿no? Pero eso destruyó a las familias, destruyó a la sociedad ecuatoriana. Yo en el 2007 encontré un país desmoralizado, desesperanzado. Y por supuesto que todavía nos faltan muchos problemas que resolver. Pero hemos logrado lo principal, recuperar la esperanza. De nuevo nos sentimos. Ay, Shamush, Katiakuna. Ay, Bacho Kangichik. Hato un saludami. Ahora sentimos el orgullo de gritar a los cuatro vientos. Somos ecuatorianos. Y estamos a la vanguardia de muchas cosas a nivel regional e incluso a nivel mundial. Encontramos un país desmoralizado. Pero fíjense las paradojas. Esto lo voy a recordar mañana en la Universidad de Barcelona. Lo recordaremos en toda ocasión. Porque está prohibido olvidar estas cosas. Después de tanto sufrimiento, familias destrozadas, una sociedad desmoralizada. Esos migrantes, verdaderos empresarios que fueron a buscar suerte mejor en otros lares, en tierras extrañas. Ese dólar, ese euro que se ganaban con tanto sudor aquí en Barcelona, Milán, Nueva York, lo mandaban al país en las remesas de migrantes que superaron las exportaciones petroleras promedio de los años 90. Y eso es lo que mantuvo a la economía después de la crisis del 99 hasta que llegó la Revolución Ciudadana y logramos enderezar las bases económicas del país. Pero fueron ustedes los que mantuvieron al país. Y fíjense qué paradoja. Porque estas son las cosas que tienen que cambiar. Estas son las cosas a las que nunca tenemos que volver. Un par de años después de tremenda crisis, ya los bancos nuevamente estaban rompiendo récord en utilidades. Pero a diferencia de nuestros migrantes, ellos mandaban la plata afuera. Casi la misma cantidad. Mandaban 2.000, 2.400 millones de ustedes hacia el país. Los banqueros sacaban 2.000 millones bajo el eufemismo de la prudencia. Que no es otra cosa que ocultar su falta de fe, de confianza, de patriotismo, de querer al Ecuador. Y al país lo mantuvieron los pobres. Así que nuevamente, yo como economista, cuando me hablaban de que la economía estaba estabilizada, estabilizada sus cifras macroeconómicas, la sociedad totalmente desestabilizada. Millones de personas tratando de salir por todos los medios. Realmente sentía vergüenza de ser economista. Pero créanme que estos 7 años me han demostrado que la economía con manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes por la patria, sirve y sirve bastante. Pero compañeros, pese a que no fui culpable de esa tragedia nacional, sí me siento corresponsable. Así que nuevamente, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en nombre de la patria, perdón por tanto dolor. Y muchas gracias por no haberse olvidado de su país y habernos ayudado sustancialmente a superar tremenda crisis. Es para ustedes este doctorado. Pero cuidado, como decía el canciller, no me distraigan, no sean malos, no me desconcentren. Siete años el país ha cambiado totalmente. Estamos en la vanguardia de muchas cosas. Ya se habla del milagro ecuatoriano. De acuerdo al reporte de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, 2007-2012, Ecuador es de los tres países, el principal indicador de desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, y Ecuador es de los tres países a nivel mundial, entre casi 200 países que más ha escalado posiciones. Somos el país que más reduce desigualdad en América Latina. Somos de los tres que más reduce pobreza. Somos de los que más crece. Y es un crecimiento pro-pobre. Porque cuidado, el crecimiento puede ser un concepto vacío. Yo puedo hacer crecer regalándole el petróleo a las compañías transnacionales. Claro, se contabiliza como producción nacional ese petróleo, pero todo se va afuera. Incluso puede haber crecimiento aumentando pobreza. Claramente, el crecimiento ecuatoriano es pro-pobre, disminuyendo drásticamente pobreza y pobreza absoluta. Por eso, ahora, Ecuador antes era ejemplo de todo lo malo, ¿verdad? En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ningún gobierno antes que el nuestro, desde el 96 aproximadamente, había acabado el periodo para el que fue elegido. En cambio, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales consecutivos. Nosotros somos el gobierno de América Latina con mayor apoyo popular. Y hemos ganado dos elecciones presidenciales en una sola vuelta. Ahora, en cambio, Ecuador es ejemplo a nivel regional de estabilidad democrática. Así han cambiado las cosas, pero es fácil olvidar lo que era el pasado. Y créanme, estén muy atentos, porque tenemos una arremetida ya concertada de los grupos de poder de siempre. El poder mediático, que nadie se engañe. No se confunda con la libertad de expresión. Todos defendemos la libertad de expresión. Estos son los brazos ejecutores de las élites que siempre nos han dominado. O qué pobre tiene un medio de comunicación. Qué pobre tiene un canal de televisión. No se engañen. Son los brazos ejecutores de los caprichos, incluso, de las necedades, de las imposiciones, de las élites que siempre nos han dominado. Ya hay una arremetida concertada entre poderes fácticos nacionales, internacionales, para tratar de hacernos añorar el pasado. Como en el campeonato mundial de Caretuco hay que disputar el vicecampeonato, porque el campeonato no se lo quita nadie a ciertos políticos ecuatorianos. Ya hay un banquero que nos quiere volver al pasado. Y nos habla exactamente lo mismo que nos llevó a tan terrible crisis. O ya se olvidaron que a inicio de los 90 nos hablaban de libertad del mercado, libertad de elegir, libertad de actuar, de producir, que no se requería ningún control. Lo mismo nos están diciendo nuevamente en el Ecuador ciertos candidatos banqueros y su eco en los medios de comunicación. Y nos quieren añorar, hacer añorar el pasado. El pasado nunca más. Ni un paso atrás, compatriotas. La patria es de todos y no la volveremos a perder. Este doctorado es para ustedes, pero vamos a aprovechar esta visita para algo en lo que estamos poniendo mucha energía, mucho esfuerzo, mucho énfasis. El desarrollo es básicamente un proceso político. El cambio de relaciones de poder en una sociedad. Todo depende de quién tiene el poder. América Latina ha sido dominada por las élites. Ahora en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. Ya no mandan los banqueros, ya no mandan los dueños de los periódicos, ya no manda el fondo monetario, ya no mandan países extranjeros, mandan ustedes, nuestros migrantes, el pueblo ecuatoriano. Pero ese es el primer paso. El problema del desarrollo es que requiere muchas cosas necesarias, pero ninguna es en sí misma, por sí sola, suficiente. Se requieren muchas más cosas. Ustedes pueden tener el poder en las grandes mayorías y solo tener miseria para repartir. Por eso se requiere talento humano, ciencia, tecnología, innovación. Con talento humano los países hacen florecer el desierto. Sin talento humano ciertos países desertifican hasta el jardín más florido. Eso es lo que ha pasado muchas veces en América Latina. Y lo tenemos extremadamente claro. Por eso hemos hecho carreteras, hemos hecho hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, escuelas del milenio, PCs, hospitales. Pero lo más importante que estamos haciendo es la revolución educativa, es la revolución universitaria, es la revolución en ciencia y tecnología. En general, talento humano, ciencia y tecnología, compatriotas. Y ese es el motivo principal, aprovechando este doctorado de honoris causa, para nuestra visita aquí en Barcelona y en España. Mañana visitaremos dos institutos de investigación aquí en Barcelona. Y entre las muchas cosas que está cambiando en el país, es el nivel de nuestras universidades. Tal vez ustedes ya han conocido la Universidad de Barcelona, una de las mejores de España y de Europa. Han conocido universidades europeas. Ya pueden comparar. Decir la verdad no es dejar de querer algo. Precisamente es reconocer, si se quiere algo, reconocer el problema y comprometerse a solucionarlo. Ecuador tiene un muy bajo nivel universitario. Y América Latina tiene un muy bajo nivel universitario. No hay ninguna universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo. Y la primera universidad ecuatoriana en el ranking mundial está en el puesto de 1.700. El problema es extremadamente grave. No tenemos tiempo que perder. Por eso estamos siendo muy fuertes, muy severos, en cuanto a exigir calidad académica de nuestras universidades. Gracias a Dios tenemos una nueva ley de educación superior que permite evaluar esas universidades. Algo inédito, peor aún en democracia. A nivel mundial, inédito, pero peor aún en democracia. Se cerraron 14 universidades por falta de nivel académico. Pero, por ejemplo, estamos creando cuatro nuevas universidades de nivel mundial. Y esa es una de las razones de mi visita aquí. Que esas universidades tengan contacto con las mejores universidades del mundo. Esas cuatro universidades son la Universidad Nacional Docente para preparar profesores. Lo más débil que teníamos era la formación de profesores. Y con todo respeto a los excelentes maestros que siempre ha tenido la patria, el que ya no ingresaba nada más, aunque sea me meto a filosofía para estudiar docencia. Ahora, para estudiar docencia, junto con medicina, se requiere 800 puntos sobre mil, al menos 800 puntos, de los mil que tiene el examen, el ENESC, el examen de ingreso a las universidades. Y esa Universidad Nacional Docente es para preparar maestros y actualizar conocimientos de maestros. Tenemos la Universidad de las Artes que se ha creado en Guayaquil, porque también las artes, la cultura, sumamente importante para la cohesión social, para la identidad. También por medio del imperialismo cultural se puede dominar a los pueblos. Cuando nuestros chicos saben más quién es el Capitán América que José Mejía Lequerica, por ejemplo. Eso es grave, son problemas graves. Y está ocurriendo. Entonces, tenemos Universidad de las Artes, pero no solo aquello. La industria artística y cultura es muy importante en ciertos países. Aquí en España es 4% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es 12%. Cine, literatura, editoriales, etc. Entonces, tenemos un gran campo para desarrollar el ámbito productivo. La Universidad de las Artes, aunque no lo crean, que no se lo entienda bien, es parte de la diversificación de la matriz productiva que estamos empeñados en realizar. Tenemos la Universidad Iquian. La Universidad Iquian es, en Kichwa significa, perdón, en Schwarz significa selva. Y es la universidad amazónica en medio del laboratorio más grande y mejor laboratorio natural del planeta, la selva amazónica. Se va a dedicar a ciencia de la vida. Ya empieza en septiembre, clases de esta universidad. Las otras empezaron el 31 de marzo fue, ¿no? Lunes 31 de marzo. Esa fecha quedará marcada en historia nacional porque análogamente a cómo hace 40 años, cuando se extrajo el primer barril de petróleo de la selva amazónica y se lo llevó a Quito, empezó el llamado boom petrolero. Boom que tenía que finalizar porque el petróleo es un recurso finito. El 31 de marzo, lunes 31 de marzo del 2014, iniciamos en Ecuador el boom del conocimiento. Boom que nunca acabará porque se basa en recursos ilimitados. El talento humano, la mente humana, las ideas. Bueno, la otra universidad es Yachay, un verdadero sueño colectivo. Para mí el más importante proyecto, no solo del gobierno, de la historia del país. Ustedes saben que tenemos proyectos muy costosos. La refinería del Pacífico nos cuesta unos 12 mil millones de dólares para superar por fin el absurdo de exportar petróleo para importar derivados. Eso es casi tan inteligente como vender choclo y comprar las humitas, ¿verdad? Yo prefiero hacer las humitas. Y doy trabajo, aprendo, etcétera. Genero valor agregado. Eso se va a acabar con la refinería del Pacífico. Tenemos proyectos como Coca-Cola Sinclair, que en el 2016, junto a otros 7 otros megaproyectos hidroeléctricos, nos va a permitir un cambio sustancial en la economía ecuatoriana. Ser exportadores de servicios, en este caso, energía. Y va a convertir al país en el país con la más eficiente matriz eléctrica del mundo, con 93% de electricidad de origen hidráulico, con fuerza hidráulica. Energía limpia, renovable. Fíjense el contraste, ¿no? Antes de la Revolución Ciudadana, Ecuador importaba energía. Gastamos cerca de 1.000 millones de dólares importando electricidad. En el 2016 vamos a exportar electricidad y los planes son exportar electricidad hasta el norte de Chile, con un tendido eléctrico que está planificando UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Pese a todos estos proyectos, Coca-Cola nos cuesta cerca de 2.000 millones. El proyecto más importante de nuestro gobierno, en mi opinión, es Yachay, no solo de nuestro gobierno, de la historia del país. La ciudad del conocimiento, la primera ciudad científica de toda América Latina, la primera ciudad planificada de la historia del país, que comprende universidad, parque científico tecnológico de investigación y parque industrial para industrias con tecnología de vanguardia. ¿Sueños? No, Yachay empezó clase el 31 de marzo pasado. Y quiero decirles que el rector de Yachay, me parece que está aquí presente, el doctor Albericio, profesor Catalán, un destacado científico de Barcelona. Gracias, profesor. Con renombre a nivel mundial. Y ese es el principal motivo de nuestra visita en Barcelona. Es una visita básicamente académica. Estamos poniendo mucho empeño en esto. Por supuesto, los sufridores de siempre ya no saben qué decir. Estaba leyendo el resumen de noticias. No sé ni para qué lo leo, porque uno se envenena el alma. Tal vez para aprender cómo se desinforma la manipulación de los medios. Pero de acuerdo a ellos, yo he venido a lavar mi imagen, para enderezar mi imagen. No sé ante quién, porque el pueblo ecuatoriano nos apoya un 80%. No sé ante quién tenemos que enderezar nuestra imagen. Y que he venido de vacaciones, etcétera, etcétera. Es verdad que me tomé un par de días, que eran Semana Santa. Y de hecho, pues, estrictamente hablando, no me he tomado ningún día. Porque si bajaba el lunes, llegaba el martes al mediodía, como efectivamente he llegado. Lo que he utilizado son el viernes santo para viajar y poder pasar un fin de semana viendo a mi hija que estudió en Francia. Pero en todo caso, compañeros, el principal objetivo de esta visita en Barcelona es el objetivo académico, científico, tecnológico, estrechar lazos con universidades tan prestigiosas como la Universidad de Barcelona. La UNAE, la Universidad Nacional Docente, firmará convenio de asistencia académica con cuatro universidades españolas de gran prestigio. La propia Universidad de Barcelona, la Complutense, la Universidad de Distancia de Madrid y la Autónoma de Madrid. Y visitaremos, como les decía, esos centros de investigación. Y por supuesto, pues, por cortesía, siempre es un placer, además que nos invitaron a aquello, nos reuniremos, me parece, el día viernes en Madrid con el presidente Rajoy y con su majestad, el rey Juan Carlos de España. Permítame presentarles la importante delegación que nos acompaña en este viaje. Por supuesto, está nuestro canciller, Ricardo Patiño. Guillón Long, nuestro ministro coordinador de Talento Humano y Conocimiento. Augusto Espinosa, nuestro ministro de Educación. René Ramírez, secretario nacional de Cenecí, de Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aquí en España tenemos más de 600 becarios. En estos momentos, bienvenidos nuestros becarios, son orgullo y esperanza para la patria. Recuerden que no solo están aprendiendo una profesión, o volviéndose expertos en una profesión, están aprendiendo otra cultura. Y verán cómo muchas cosas que nosotros recién nos estamos preguntando ya están más que respondidas. Cómo hay muchas cosas en que estamos idas y otros están devueltas. Y hay que aprender de esos aciertos, como también evitar los errores que todo país ha cometido. Mañana hablaremos también de eso, académicamente, en la Universidad de Barcelona. La crisis demuestra sencillamente todo el poder del capital financiero. Los desahucios no tienen ningún fundamento técnico ni ético. Imagínense ustedes, ¿no? Cómo sucedió la crisis inmobiliaria aquí en España. Cuando había exceso de liquidez, los bancos hasta buscaban a las personas para colocarle crédito. ¿Cierto o no cierto? Ellos mismos valoraban la casa, vale 300 mil euros, pero les presto 350 mil para los muebles y el coche. ¿Cierto o no cierto? Revienta la burbuja por ellos mismos creada. Ahora la casa no vale 300 mil euros, sino 50 mil euros. Deme la casa, pero solo reconozco 50 mil euros. Me queda debiendo los otros 280 mil. O sea, la gente se queda sin casa y endeudada probablemente de por vida. Eso no tiene ninguna razón de ser, compañeros. La garantía es precisamente eso, garantía. Debe proteger al acreedor de que si por motivo de fuerza mayor no se puede pagar, va a recuperar algo de lo que prestó. Pero debe proteger también al deudor de que si por motivo de fuerza mayor no puede pagar, como es quedarse sin empleo, la crisis, etc. Entregando la garantía, se extingue la deuda. En otras palabras, es claro, como el derecho anglosajón, que la garantía debe ser dación de pago. Se da la garantía, se extingue la deuda. Acá se da la garantía, la gente se queda sin casa y endeudada para toda la vida. Eso no tiene ningún fundamento técnico ni ético. Porque incluso, éticamente, el riesgo debe ser del capital y aquí todo el riesgo está cayendo sobre los seres humanos. El riesgo del capital en Ecuador, si hay utilidades, se le distribuye a los trabajadores, ¿verdad? Si hay pérdida, no es que se le distribuya a los trabajadores la pérdida para que paguen. Porque el riesgo es del capital, no de los seres humanos. Pero el capital es el que domina al mundo. Como bien dijo nuestro canciller, es limitado lo que podemos hacer. Respetamos muchísimo la soberanía española, no faltaba más. Es limitado lo que podemos hacer en un país que no es el nuestro. Pero tengan todo el respaldo del gobierno nacional para ser apoyados en estos problemas de los desahucios. Tenemos todo un equipo de abogados trabajando en nuestras embajadas y en nuestros consulados compatriotas. Y compañeros queridos, pero lo principal, todos aquellos que quieran volver, todo el apoyo de su gobierno y los brazos abiertos de una patria que las extraña, los quiere y les agradece por todo lo que han hecho por el Ecuador. Estamos aquí gracias a ustedes. Y este gobierno es el gobierno de los migrantes. Y la revolución ciudadana es la revolución de nuestros migrantes. Bienvenidos a la patria aquellos que quieran volver y aquellos que quieran seguir residiendo en un país tan querido como España. Todo el apoyo del compañero presidente y del gobierno de la revolución ciudadana. Que viva Ecuador, que viva España, que vivan nuestros migrantes y hasta la victoria siempre, compatriotas.